Lo último de la noticia con Magister Comunica Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias Magister Comunica Te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte Y activa la campanita de notificaciones para que estés informado en tiempo real Deja tu poderosa opinión, ayuda a difundir Atención a esto El polémico documental que reveló la doble vida de Sergey Lavrov Su familia vive en Londres con lujos dignos de oligarcas rusos Una investigación hecha por el equipo periodístico de Alexei Navalny Sacó a la luz datos sobre la vida que disfrutan en la capital británica La hijastra del canciller ruso y su madre es Betlana Palyakova Piden que sean alcanzadas por las sanciones La historia de la segunda familia del canciller Sergey Lavrov Comenzó a circular en las últimas horas María Pechi, periodista estrella de investigación Que responde a la ONG de Alexei Navalny Volvió a recordar la doble vida de la tildado canciller ruso Sergey Lavrov En un largo hilo de mensajes publicados en su perfil de Twitter Donde es seguida por casi 200 mil personas Pechi expuso parte de la información que la organización a la que pertenece Sacó a la luz el 16 de septiembre del 2021 Y superó las 8 millones de visualizaciones en YouTube Se tituló yates, sobornos y un amante Lo que esconde el ministro Lavrov Y generó un escándalo al interior de Rusia Me gustaría que conocieras a Poliña Kovaleva Poliña es una glamurosa chica rusa de 26 años de Londres Vive en un enorme apartamento en Kensington y le encanta salir de fiesta Su feed de Instagram parece un non-stop de vacaciones Eso no es inaudito, pero hay un pequeño detalle Poliña es la hijastra del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov Es uno de los aliados más cercanos de Putin Su fiel cabeza parlante lleno de aire caliente y ahora también un criminal de guerra Así comienza su relato Pechi Hoy el diario El Times retoma la historia investigada por el equipo de Navalny Hoy preso político del Kremlin La vida en Londres de la hijastra de Sergey Lavrov Titulada El Diario Londinense Y repasa los pedidos que existen en el Reino Unido Para que se sancione a su madre la funcionaria Es Betlana Poliakova La esposa oculta y a la joven que logró comprar un lujoso departamento por varios millones de dólares Cuando tenía 21 años y ningún trabajo conocido Sergey Lavrov es uno de los máximos referentes del Kremlin Y uno de los más férreos defensores de la invasión a Ucrania Al extremo de negar que Moscú hubiera atacado el país vecino y justificar las atrocidades cometidas por las fuerzas invasoras Como por ejemplo el bombardeo contra un hospital materno infantil en Mariupol En sus argumentaciones suele despotricar contra Occidente y su forma de vida y políticas Contradictorio su familia oculta Goza de los beneficios de las democracias de las que él dice renegar Lavrov tiene una esposa oficial desde hace 50 años Sin embargo nadie ha oído hablar de ella ni los ha visto juntos en público desde hace años A diferencia de esta señora es Betlana Poliakova Ella es la verdadera esposa Están juntos desde principios de la década de 2000 A diferencia de la esposa oficial de Lavrov Esa mujer está forrada Compró un apartamento en Moscú valorado en 6 a 8 millones de dólares No está mal para una mujer desempleada Es que a la afortunada turista londinense no se le conoce un empleo formal Solo aparecen fotografías acompañando a Lavrov en alguna reunión en el Kremlin Así lo relató Pecci La periodista del equipo de investigación de Navalny continuó Esbetlana también acompaña a Lavrov en todos los viajes oficiales de asuntos exteriores A veces incluso lleva a su madre de 78 años y a su sobrina Toda la familia figura como miembro de la misión diplomática Hemos averiguado que Poliakova ha utilizado el avión del ministerio más de 60 veces Poliña es hija de Poliakova De un matrimonio anterior de la mujer Lavrov, al parecer, la adoptó Nuestra glamurosa londinense Poliña es su hija de un matrimonio anterior Aquí están las fotos que Poliña tomó en la casa de su madre en Moscú Hay retratos de Lavrov sobre la mesa, muy bonitos En la tercera foto se puede ver al propio Lavrov en carne y hueso Todo el material compartido por Pecci está documentado con archivos del Crankly y registros de viajes El Times, por su parte, se detuvo en la vida de la hijastra Que podría ser muy pronto alcanzada por las sanciones económicas Y quedarse sin el apartamento lujoso que disfruta en Kensington Kovaleva asistió a un internado privado en Bristol Antes de obtener una licenciatura de primera clase en Economía con Políticas Y posteriormente completar un máster en Economía y Estrategia Así lo narró el medio británico Posteriormente la joven tuvo suerte Comenzó a trabajar de inmediato para Gazprom El gigante energético ruso Aji Aportó sus conocimientos adquiridos en Occidente Para ayudar en el área de fusiones y adquisiciones Más tarde trabajo en Glencore, una empresa minera Antes de comprar su propia casa Vivía en Holland Park, al oeste de Londres En un apartamento de una casa adosada que, según revela The Times Es propiedad de la embajada rusa Los registros muestran que la cercana embajada ucraniana Alegó que Rusia había reclamado erróneamente la propiedad del inmueble Cobaleva vive ahora en un apartamento que, según los documentos del registro de la propiedad Compró por 4.4 millones de libras sin hipoteca en 2016 Cuando tenía 21 años, en un bloque justo al lado de Kensington Street Comparte el apartamento con un hombre, que se cree que es su pareja Que también tiene una participación del 10% en la empresa de inversiones que ahora dirige Así lo reveló el diario Pechi continuó con más detalles de la fascinante historia oculta del canciller ruso La madre de Poliña y Le Brough llevan juntos unas dos décadas El padre biológico de Poliña no es súper rico Ella no tiene un marido oligarca Pero a los 21 años compró este apartamento en Londres, en Kensington Street Por 4.4 millones de libras Pagó en efectivo, sin hipoteca ¿Puede alguien explicar cómo es posible? Su única fuente de dinero es su madre desempleada Que resulta ser la esposa informal de Le Brough Este es el ejemplo del libro de texto de la riqueza inexplicable La propiedad puede ser legalmente embargada ahora mismo Poliña y su madre deben ser sancionadas Poliña tiene que hacer sus maletas Louis Vuitton Despedirse de su vida británica y abandonar el Reino Unido Si no es capaz de explicar de dónde ha sacado los 4.4 millones de libras Sus bienes deben ser embargados según el procedimiento de orden de riqueza inexplicable Así lo expresó la periodista Tal vez por consejo o por pudor Poliña decidió borrar sus perfiles de redes sociales Luego de que Rusia decidiera invadir a Ucrania ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Llevándote lo último de la noticia Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura en este canal Compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente no cuesta nada Todos a difundir Hagamos viral esta noticia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.